Bueno, realmente la raíz del desastre que sufrimos en este momento están en la transición. Y pasamos de ser un país en vías de desarrollo a ser un país industrializado. Un grupo de gente aprovechada, meter mano en todo el país y además buscar un sistema, un modelo de Estado, que les permitiera repartirse España como si fuera un solar. No representan los diputados actuales, no representan en ningún caso a los ciudadanos, ni siquiera a sus votantes, sino que representan los intereses de aquellas personas que les han colocado en la lista. El Parlamento Español se ha convertido en una farsa y en un mero grupo de aplaudidores que aplauden a los líderes que les han colocado allí de uno u otro lado. Esto tendría que haber disparado todas las claves de alarma en un país normal. Sin embargo, la gente lo votó sabiendo que era un auténtico indocumentado en temas económicos y en tantos otros. Señoras y señores, cuesta 120.000... Supone un despilfarro que podría eliminarse, sin más que cambiar el modelo de Estado, de 120.000 millones de euros anuales. Eso es el 12% del PIB. Ningún país del planeta puede soportar un despilfarro inútil de 120.000 millones de euros. La economía española se va a recuperar porque se va a recuperar el consumo y se va a recuperar la inversión. Pero vamos a ver, imbéciles, ¿cómo que se va a recuperar el consumo y se va a recuperar la inversión si lo que has hecho es poner más impuestos al consumo, dejar a las familias sin capacidad de consumo y dejar a las empresas sin capacidad de inversión? Bueno, están absolutamente locos. Esto es lo que nos ha llevado a esta situación y una situación que además está cayendo en vértigo. La casta política parasitaria no está dispuesta a ceder ni un céntimo, ni un céntimo, aunque se honga a España. Les da lo mismo. No están dispuestas a renunciar al caviar y el champán de ellos, de sus hijos y de sus familiares y de sus amigos, aunque los españoles no tengan ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca. ¡Gracias! 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 Gracias.